Al inicio de este gobierno, 38 de cada 100 niños vivían con obesidad o sobrepeso. A través de la estrategia MNA, en 5 años frenamos el alza de este mal y lo redujimos a 33 de cada 100 niños con obesidad o sobrepeso. Falta camino por recorrer, pero estamos en la dirección correcta. DIV Coahuila, quinto informe de resultados. Coahuila, un estado con energía.